Saludarle a abogado Pablo Gerardo Matamoros y a todos nuestros televidentes y oyentes de Noticias HCH Meridiano. Nos encontramos desde la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ya que ayer en horas de la noche se le dio captura al excomisionado de la Policía Nacional, Ambroso Maradiaga Ordóñez. Aquí me encuentro con Jorge Galindo, quien es el portavoz de esta importante institución para que nos dé más tallas al respecto. Sí, Jocelyn, televidentes de HCH. En efecto, ayer en horas de la noche, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, cumpliendo una orden de captura, ha efectuado la misma en contra del señor Ambroso Maradiaga Ordóñez. Es un excomisionado de la Policía Nacional y que está acusado por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Apuración Policial del Ministerio Público por el delito de lavado de activos, puesto que no ha podido justificar en un periodo de siete años alrededor de más de seis millones de lempiras, que no es congruente con el salario neto que devengó mientras fungió dentro de la institución policial. ¿Solamente por el lavado de activos que se le acusaron? Sí, es el delito por el cual en este momento se le está en cuando está este proceso penal. ¿De cuánto estamos hablando? Es un patrimonio, en su patrimonio no puede justificar más de seis millones de lempiras, es decir, un incremento injustificado, por lo cual se han hecho ya estas coordinaciones, estas investigaciones y se ha determinado incoar esta acusación penal y ahora la orden de captura que ha sido emanada por los jugados competentes. Ahora, ¿hay más policías de alto rango que ya han sido retirados con orden de captura? Bueno, ya dentro del ministro público existen varios procesos en contra de exaltos oficiales de la Policía Nacional. Para el caso del excomisionado también Jorge Alberto Barralaga, que mediante la operación Perseo en 2017 también se capturó y se le aseguraron varios bienes también por delitos de lavado de activos. Asimismo también el caso del señor Lorgio O'Kellí también, que está también siendo acusado por lavado de activos y también hay otros policías, miembros de esta institución policial que en el ministerio público tienen procesos penales por delitos relacionados a supuesta corrupción. Además de otros casos que están en curso, recuerde que son casos en los cuales hay que corroborar específicamente algunos datos financieros, por lo cual lleva su tiempo la investigación. En este momento, ¿dónde se encuentra exactamente Ambrosio Maravillano? Bueno, está en las instalaciones de ATIC y será remitido posteriormente a los juzgados competentes. ¿La hora? Aún no se tiene contemplado. Bueno, muchísimas gracias a Jorge Galindo, quien es el portavoz de esta importante institución como es la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Así que nosotros con esta importante información retornamos con usted hasta los estudios principales.